Hola, 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 hola. Llevamos Latinoamérica en la voz, llevamos el canto, llevamos al hombre, llevamos el grito de la gente esperanzada que vibre en el silencio y en la garganta, llevamos abismos, miserias, alegrías, llevamos todos los paisajes, las sonrisas sin palabras, de aquellos que poco tienen, de los hermanos, de aquellos que son de todas partes, de los pueblos que gestaron nuestra historia, somos la voz de los que cantan, solitarios, felices y sin nombre, somos el grito desgarrado y la sonrisa contagiosa de ustedes, de la gente. De Chajarí traemos el canto, traemos historias, melodías de todos los rincones, de este bendito suelo americano para levantar nuestra armonía y desparramarla con fuerza en todos los rincones, en todas las partes. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensabas, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de caricia, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de caricia y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla, de cambiarla por cambiarlo más. De cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer. Muchas gracias. Tenemos nuestros años, pero de cuenta que estamos debutando. Y estamos debutando, sí. Los nervios, hace rato no me pasaba. No sé los muchachos cómo están. Ellos son más viejos, por eso capaz que no. Pero yo sé que es más jovencito. Bueno, buenas noches. Un gusto de estar acá compartiendo esta noche de gala con esto tan nuevito que empezamos a hacer un primero de febrero. Les voy a contar un poquito la historia. Arrancamos, Guille, Raúl y yo, buscando la cuarta voz. No encontramos otra. Otra mejor, digo, ¿no? Había una idea de una voz femenina. El que más se asemejaba. Y yo decía, no, tenemos que poner un bajo, 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 bajo. Y les cuento una infidencia. Desde que Alberto vino a Chajarí hace años que nos conocimos, lo primero que me dijo Alberto, vamos a formar un grupo vocal, vamos a formar un grupo vocal. No, le dije mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, acá está el grupo vocal que se dio. Por una idea de garcilazo, eh, quiero decir eso. Me invitó a Raúl a que forme algo, me habló a mí, yo lo hablé al Guille, y después lo encontramos a Alberto. Y bueno, es esto que está sonando acá, con todos los errores de falta de ajuste, porque falta cantar. El grupo vocal hay que cantar, 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 y despacito se va amalgamando las voces. Pero... Ya van a llegar los contratos, no te hagan problemas. Sí, bueno. Bueno, un temita más y después hablamos otro poquito. Ah, empezamos de Fito Pae, yo vengo a ofrecer mi corazón, ya saben eso. Gracias. Ahora vamos a hacer de un gran autor del litoral alguna vez, Ramón Ayala, dijo entre el chacho... No, entre el chacho muy libre. Este... Aníbal Zampallo y yo ya le cantamos todo al litoral. Dice, bien, algo de eso hay. Eran tres grandes autores del litoral de aquella época. Entonces vamos a hacer de Ramón Ayala, Pan de Lago, un trajido doble. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal. Colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo al río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, una espina, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ahí la vida es un río bravo pescador, con peces de sombras y un dorado en estribón. La, 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 la. La barba rala, piel morena, ojos de sombra, tabaco y chala. Allá se va el pescador bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol. En cada mano un dorado tremendo tigre del río, lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal. Colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo al río Paraná. Una vieja esquilla una canoa un espinel puellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver La nostalgia del primer amor Ahí la vida es un río bravo pescador Con peces de sombras y un dorado en estribón Ya se va por la barranca el viejo pescador Bueno, les voy a aclarar que muchas gracias Los tenemos al bebé, les digo yo Acompañándonos un poco en percusión Abel Nosotros con esto terminamos Pero les cuento, ustedes no van a decir nada Tenemos un tema más La idea es decir, bueno, ustedes pidan otra Esa es la idea Y después sí, no tenemos más Después les repetimos la que quieran Pero ahí termina Una peredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisa con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de manol y arrociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cucurí se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa Fina estampa Fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero Fina estampa No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Y en su andaranda Reluce la acera La andaranda Más hermosa Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con tafe tan esbordado Tacón de chapín de seda y fustes almidonados Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Quiere recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa Fina estampa Caballero 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 de fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero Fina estampa No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Caballero Que en su andaranda Reluce la acera Aranda Aranda Que en su andaranda Reluce la acera Aranda Aranda Por ser a ustedes les vamos a hacer una más Una más Bueno Repetimos No hay problema Bueno Yo voy a pensar ¿Qué se puede hablar? ¿Qué se puede decir? Y por un momento pasó por mi cabeza Mis primeros años de cantada en el Colegio Marista Y me acordé del primer grupo vocal Que comienza que armamos Con Alfredo Yoyo Subieta Con el Guille Eduardo y yo Cantábamos por las trincheras ¿Te acordás? Y Chiquillada Chiquillada Cantábamos Este Esa fue una de las primeras experiencias Después Vino El grupo vocal Litoral Me olvidé Ahí ya estaba Se sumaron más Ah no, antes A lo mejor alguno se acuerda acá Estuvieron los Bisupo Sí Vi Z-U Bisupo Y un amigo como es el gran Pitito Zambón Encontró un diccionario quichua y se puso Igual a ver que era Bisupo No era Viana Suco Podestá Es tan sencillo Pedro Suco Talero Podestá Eduardo Y yo siempre Firme Después vino el grupo vocal litoral Después Bueno Raúl La historia de Raúl Con Canto Raigal Primero Las voces del Nuevo Día Nuevo Día Y anteriormente no Guille Con los Vitahuentro Con los Norteños Primero Con el recordado Banana Este recordado Gordito Piana Charrúa Y el Guille Esos eran los Norteños Y los Vita Banana Y el Diego Farrás Y alguna vez También Intentamos Pero nunca salimos al ruedo Con Guille Yo Yo segundo No primero El Negro Farrás Y el recordado Pocho Si vieron que se nos fue este año De bajo Extraordinario De bajo Intentamos Ensayamos Teníamos como 5 o 6 canciones Pero después No se dio No se dio Y quedamos los ensayos Bueno alguna vez Yo también integré Nuestra armonía Con Graciela Gustavo Y el Negro Farrás Y después con Guille No se que grupos vocales hay Hay historias Como no Anduvimos Anduvimos en algunos grupos Todo esto que estoy hablando Es porque Garcilaso dijo Que hay que estirar Para llegar al himno Y si cantamos el himno dos veces Y si cantamos el himno dos veces Total ¿Qué hora es Luis? Bueno sí Nos vamos Muchas gracias Son testigos del debut De este grupo de jóvenes Que si duramos 10 años Por la vida nuestra No más Ya es muchísimo Bueno Bueno nos vamos con Un candombe del gran Alfredo Zitarrosa Crece desde el pie Crece desde el pie Musiquita Crece desde el pie Uno, dos y tres Derechita Crece desde el pie Crece la pared Por hilada Crece la pared Crece desde el pie Amurallada Crece desde el pie Dentro de su rata La mata Crece desde el pie Crece desde el pie La fogata Crece desde el pie Crecen los mejores amores Crece desde el pie Crece desde el pie Para sus colores Las flores Crecen desde el pie Crece desde el pueblo El futuro Crece desde el pie Ánima del rumbo Seguro Crece desde el pie Canta para usted Los cantores Crecen desde el pie Un poco de fe Y los amores Pueden florecer Para, 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 para Vamos las palmas Crecen desde el pie Crece desde el pie La mañana Crece desde el pie El sonido de la campana Crece desde el pie Crece desde el pie La semana Crece desde el pie No hay revoluciones tempranas Crecen desde el pie No olvides que el día Y la aurora Crecen desde el pie Después de la aurora El día Crece desde el pie Crece desde el pie Musiquita Uno, dos y tres Derechita Crece la pared Por y nada Crece desde el pie Crece desde el pie La semana No hay revoluciones tempranas Cantan para usted Los cantores Crecen desde el pie Gracias 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 por ver el video.